¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 230 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo realmente impresionante, ya que tanto Goujo como Sukuna han llegado a su límite al recibir un daño realmente brutal. Pero sin duda alguna estamos presenciando una de las batallas más espectaculares que se han visto en el shonen, y no tengo ninguna duda de eso. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 230 como ya es costumbre está titulado La batalla desistiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 8. Y ahora sí, como recordaremos en el capítulo anterior, Sukuna liberó a Majoraga, el cual al parecer se había adaptado al vacío infinito. Y justamente a partir de aquí es donde comenzamos, con las reacciones de los espectadores ante esta situación, diciéndonos la destrucción encarnada ha entrado al ring. De esta forma observamos como mencionan que si ese es Majoraga, ya que como sabemos muy pocas personas han estado en presencia de esta criatura. De esta forma la que lo confirma en primera instancia es la mismísima Mei Mei, la cual lo mira con una sonrisa bastante siniestra, e incluso vemos que se levanta la trenza que tiene en medio de la cara supongo que para verlo mejor, diciendo que ese es el tesoro del clan Zenin. Además también Shoso menciona un Shikigami capaz de adaptarse a cualquier tipo de ataque. Ante esto Itadori dice, no puede ser, incluso puede adaptarse al vacío infinito, pero obviamente no tenemos una respuesta directa de esto, ya que eso se va a resolver a lo largo de este capítulo. Y bueno de esta forma ahora si cambiamos de escenario para ver tanto a Sukuna como a Majoraga juntos, ya que como recordaremos en el capítulo anterior Majoraga fue capaz de destruir el vacío infinito, por lo que actualmente ya no se encuentran dentro de ningún dominio. A pesar de todo podemos observar que Sukuna se encuentra herido, ya que como recordaremos había sufrido algunos daños. Después de una épica viñeta de estos dos juntos, se nos muestra el pensamiento de Sukuna, el cual dice, Goujo Satoru ya sabe sobre Majoraga y su nivel destructivo. De esta forma se nos muestra un análisis general sobre Sukuna y su manera de utilizar a Majoraga, diciéndonos que durante su batalla con Yorossus, Sukuna se dejó atacar por su técnica de construcción, con el propósito de que Majoraga pudiera ver a través de ella y lograr adaptarse, diciéndonos que en esta batalla al expandir los 5 dominios, las órdenes para activar los golpes seguros eran las siguientes, el todo dentro del dominio de Satoru Goujo, mientras que la instrucción del dominio de Sukuna era el todo menos el invocador. Es decir, básicamente el dominio de Satoru estaba predispuesto para atacar a todo aquel que se encontrara en su rango, obviamente a excepción de Satoru ya que él es inmune a todo esto. Y por otro lado Sukuna si tenía la restricción de no atacarse a sí mismo, y esto es por lo que veremos más adelante, y es que el cuerpo actual de Sukuna no es su cuerpo original, por lo que probablemente si Sukuna no ponía esta restricción, su propio dominio podría ponerse en su contra. Pero bueno ahora sí, continuando con la explicación, se nos dice que para esa persona los golpes seguros nunca se anularon. Esa persona fue sometida 5 veces al vacío infinito, con el propósito de que Majoraga se adaptara, y esa persona es, sin darnos la respuesta todavía, pero creo que todos sabemos a quién se refiere. De esta manera ahora pasamos con el mismo Satoru Goujo, el cual también está analizando la situación, diciendo, ¿en serio fue capaz de adaptarse al vacío infinito en tan solo 0.01 segundos? No, imposible. No vi que la rueda girara, y es más, Majoraga fue invocado hasta después de la expansión del dominio. ¿Fue Sukuna quien recibió el vacío infinito? No, quien lo recibió fue el alma de Megumi, mostrándonos en este momento al pobre de Megumi completamente destruido, mientras junto a él se encuentra la rueda de Majoraga, y honestamente todo esto se me hace muy interesante, ya que como se nos explicó anteriormente, en la batalla contra Yorosu el propio Sukuna recibió los ataques para así adaptarse, y en este caso el que recibió el vacío infinito fue el propio Megumi, por lo que esta es otra de las maneras de utilizar a Majoraga, es decir, le puedes dar una especie de recipiente que atrape los ataques, para que así este se vaya adaptando sin necesidad de ser invocado, es por eso que después de que Megumi recibió los 5 vacíos infinitos, obviamente con la rueda de Majoraga le ayudó a este a adaptarse. Y bueno, otra de las preguntas que nos deja todo esto es, ¿qué demonios habrá pasado con Megumi después de tanquearse 5 vacíos infinitos? La verdad es que sin duda alguna, el daño en su alma debe ser devastador, y no me imagino lo que podría haberle pasado. La verdad es que esto me hace perder un poco la esperanza, ya que en caso de que logren liberarlo, no sabemos cuáles serán las condiciones de su alma y su cuerpo en ese momento. Honestamente la situación es completamente terrible. Pero bueno, ahora sí continuamos con la historia, observando que Sukuna bastante tranquilo le dice a Goujo que pasa, pareciera que quieres decir algo. A lo que Satoru con una sonrisa dice simplemente, Nah, solo me alegra ver lo desesperado que estás en esta pelea, y es que Sukuna para sobrevivir ha tenido que recurrir finalmente a Majoraga y las 10 sombras, además de incluso utilizar a Megumi para tanquear los ataques de Goujo, ya que sin duda alguna el vacío infinito es extremadamente peligroso. Aunque de cualquier forma, ante esta burla por parte de Satoru, Sukuna contesta no tanto como tú. Tengo que admitirlo, el efecto del golpe seguro de tu vacío infinito era algo bastante problemático, así que lo primero que debía hacer era deshacerme de ello. Mientras no usara la amplificación dentro del dominio, hice que Fushiguro Megumi se expusiera a tu vacío infinito, por medio de las 10 sombras para que Majoraga pudiera adaptarse. Debido a eso no podía utilizar otras técnicas que no fueran las propias del dominio, pero parece que tanto esfuerzo valió la pena. Y bueno, justamente en este punto se nos explica por qué Sukuna solo utilizaba cortes una y otra vez, y hasta el momento no había utilizado otra de sus técnicas, ya que debido a que tenía que estar haciendo que Megumi tanqueara los vacíos infinitos, pues esto no le permitía utilizar más técnicas. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención la cantidad de capas que hay en esta pelea. Es decir, mientras nosotros vemos, por ejemplo, una batalla cuerpo a cuerpo, ellos están pensando en otros varios niveles, y de hecho también pueden trabajar su energía maldita recuperándose o utilizándola para diferentes situaciones. En este caso Sukuna nos demuestra su enorme habilidad para manipular su energía maldita y utilizar varias técnicas a la vez. Pero bueno, de cualquier forma, ahora observamos que Satoru Goujo responde, al obligar a Megumi a pasar por todo eso, solo lograste que cargara con el proceso de adaptación, ¿no? Pero no con el resultado final. Sukuna, ni tú ni Megumi se han adaptado por completo al vacío infinito. Si vuelvo a expandir mi dominio, no tendrás más remedio que volver a sacar a Majoraga. Y esta vez lo destruiré con un solo golpe, observando como Satoru se dispone a activar su dominio otra vez. Pero en ese momento observamos que Sukuna sonriendo simplemente le dice, pero ya no puedes expandir tu dominio, imbécil. Observando que en ese momento algo le ocurre a Satoru Goujo, y de repente una vez más le comienza a sangrar la nariz. Pero esta vez con una cantidad por completo diferente. Ya habíamos visto un pequeño guiño a todo esto en capítulos anteriores, pero en este caso parece ser que Satoru Goujo finalmente está colapsando. En ese momento pasamos con los espectadores, y de primera instancia Kusakabe pregunta qué demonios está pasando, a lo que finalmente vemos a Yuta, el cual ha estado preocupado por esto precisamente durante todo el combate, diciendo que su mal presentimiento estaba en lo correcto. De esta manera Sukuna comienza a explicar lo que ha pasado, diciendo que te ha sobreexigido bastante. Al curar tu técnica innata desgastada con tu técnica inversa, ¿verdad? Tu técnica está grabada en tu cerebro, aproximadamente en la corteza frontal del lado derecho. Destruías tu cerebro una y otra vez con tu propia energía maldita, y luego lo curabas con la técnica inversa, para así reiniciar rápidamente tu técnica desgastada. A lo que ante esta explicación observamos que Yuta dice, hacer eso incluso si es una sola vez es demasiado arriesgado. De esta manera para explicarnos un poco más acerca de lo que Goujo estaba haciendo en este proceso, es decir, el de curar su técnica innata, Kusakabe menciona que el cerebro, especialmente la parte relacionada con nuestras técnicas, es como una caja negra, es decir, no es tan simple llegar y arreglarlo. A lo que Shoso complementa esto mencionando, que es como si hubiera muerto por cada vez que lo hizo, ya que como se nos dice, básicamente destruía y construía su cerebro una y otra vez, algo que sin duda alguna es extremadamente complejo. De esta forma Itadori también comienza a contar las veces que lo hizo, diciendo que fueron cuatro veces, y si lo vuelve a hacer ya serían cinco. A lo que también vemos a Shoko, la especialista en la técnica inversa, diciendo, pensé que Goujo estaba acostumbrado a curar su cerebro, pero parece que las secuelas aún estaban ahí. Su cuna lo hizo menos veces que Satoru, por lo que no ha salido tan afectado. De esta manera regresando con su cuna y Satoru, su cuna menciona, es muy diferente a curar tu cuerpo o tus huesos, ¿no? Incluso si pudieras expandir tu dominio, estarías muerto para cuando termines. Ya no eres capaz de pensar en algo para competir conmigo. Mientras observamos a un Goujo completamente desgastado y en el suelo, a lo que observamos que ahora su cuna menciona, esta vez cerraré mi dominio con una barrera, y no tendrás escapatoria. Te cortaré y aunque lograras sacar tu dominio de nuevo, terminaré de adaptarme pronto. Rematando con una frase que honestamente me dolió mucho, ya que su cuna teniendo a Goujo prácticamente de rodillas, le dice, el más fuerte, solo naciste en una época en la que yo no existía. No eres más que un hombre ordinario, y en este momento liberando su expansión de dominio. Sin duda alguna en este punto parecía que todo estaba terminado para Satoru Goujo, y también para todos los hechiceros, ya que su cuna para este punto parecía realmente invencible. Pero en este momento vemos que a la hora de que su cuna libera su expansión de dominio, el relicario maldito parece completamente destruido, y vemos la reacción de todo el mundo sin saber qué es lo que realmente está ocurriendo, ya que al parecer de alguna manera su cuna también ha sido afectado, observando cómo sus ojos comienzan a sangrar de repente, y se nos dice que su cuna se expuso al vacío infinito por menos de 10 segundos. Así es, en este punto se nos demuestra que la potencia del dominio de Satoru Goujo es una verdadera brutalidad, y con el hecho de simplemente exponerse durante 10 segundos a ese dominio, el daño que ha causado es realmente catastrófico. Diciéndonos, sin embargo, al igual que Goujo Satoru, su cerebro se dañó a tal punto que le hizo imposible expandir su dominio. En este punto vemos uno de los momentos más satisfactorios del capítulo, ya que Satoru Goujo comienza a carcajearse en la cara de su cuna, diciendo, me pregunto por qué no te habrá funcionado. La verdad es que sin duda alguna este momento me fascinó, después de que todo parecía perdido, y su cuna ya estaba cantando victoria, se da cuenta de que todo era una mentira, y a final de cuentas, tanto Goujo como su cuna tienen daño cerebral severo, por lo que actualmente ninguno de ellos puede expandir su dominio, algo que sin duda alguna es impresionante. De esta forma, Satoru Goujo sonriendo dice, mis estudiantes están mirándome, así que debo presumir un poco. Y bueno, para aquellos que no lo recuerden, esta es una de las frases que dice Goujo en el primer capítulo del manga, justo cuando enfrentó a su cuna. La verdad es que sin duda alguna, esta referencia me encantó. De hecho, cuando menciona a sus alumnos, observamos que Itadori, Hakari, Inumaki, Kirara, Panda, Maki, y Yuta están sonriendo por las palabras de su maestro. Para ahora sí pasar a la página final del episodio, donde observamos que Satoru Goujo utiliza azul para atraer a su cuna, y posteriormente darle un puñetazo directo en el rostro. En este momento se nos muestra la frase de, soy la única que entiende la soledad, que alguien tan fuerte como tú debes sufrir. Yo seré quien te enseñe lo que es el amor. Y bueno, para los que no lo recuerden, básicamente, esta es la frase que Yorosu dijo en su batalla contra su cuna. Pero al parecer, quien realmente le va a mostrar el poder del amor, es el mismísimo Satoru Goujo. Ya que al parecer, por primera vez en su vida, ambos se encontraron con un rival, que es casi tan poderoso como ellos. Aunque si me lo preguntan a mí, creo que Satoru Goujo es más fuerte, y ya lo ha demostrado con la tremenda humillación, que le acaba de hacer a su cuna. Pero bueno, de cualquier manera, para terminar el episodio, se nos deja una frase que honestamente me impactó. Ya que dice la batalla decisiva, los más fuertes no se rinden, y dan inicio al segundo round. Terminando ahora sí de esta manera el episodio. Y la verdad, como dije, este sin duda alguna, es uno de los mejores capítulos de este combate. Pero como lo mencionan aquí, parece ser que este es el final de la primera parte del combate. Esto sin duda alguna me llama la atención, ya que puede ser que en este momento, lleguemos a cambiar de escenario. Ya que como sabemos, hay varios personajes que podrían entrar en acción. Siendo Kenyaku el más relevante de ellos. Además de que también Uraume se encuentra cerca. Obviamente también hay que tomar en cuenta, que para este punto, tanto Satoru Goujo como su cuna se encuentran débiles. Por lo que es probable que alguno de ellos decida tomar acción. Y de esta manera pasemos a ver otros combates. La verdad es que se me hace muy interesante, que este combate podría dividirse en dos rounds. De esta forma, a pesar de que ya tenemos comenzado el combate, podríamos ver otros, para seguir viendo este combate en un futuro. Creo que esa sin duda puede ser una posibilidad. Ya que de hecho, en un principio me sorprendió que justamente comenzáramos con este combate. Por lo que el hecho de que sean dos rounds, me suena lógico. Aunque si me lo preguntan a mí honestamente, no quiero dejar de ver esta pelea. Porque se está poniendo realmente intensa. Por otro lado, analizando un poco la situación, la verdad me preocupa mucho el caso de Megumi. Ya que este se tanqueó el dominio de Goujo 5 veces. Lo cual no debe ser algo muy bueno. Aunque también es posible, que esto sea parte del plan de Goujo. Es decir que de alguna manera, el alma de Megumi se ve afectada, para hacerla despertar. Ya que sabemos que a final de cuentas, el vacío infinito transmite información al cerebro. Por lo que si Goujo estaba consciente del daño que causó a Megumi, podría utilizar esa información para ayudar a despertar a Megumi. No lo sé, simplemente es una teoría. Ya que honestamente, quiero que Megumi regrese. Pero bueno, por otro lado, sin duda alguna, me llama mucho la atención cómo va a continuar este combate. Ya que en este punto vemos que al parecer ninguno de los dos va a usar dominio, al menos por algún tiempo. Pero como vimos en este punto, parece ser que Goujo sí puede seguir usando su técnica maldita. Así que tal vez las técnicas malditas estén permitidas. Por lo que me pregunto si es que Majoraga podrá ser invocado una vez más. Si las cosas son así, sin duda todo está muy complicado. Pero bueno, ya veremos qué es lo que hace Jeje para continuar todo esto. Seguiremos viendo a Goujo contra su cuna, o pasaremos a ver otros combates. Ya que sabemos que hay demasiados hechiceros esperando su oportunidad. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, Orlandos, DeLocoStip, AlcojoGamers, CaboJat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, AlexPilo, RyanFive05, Rodrigo García, Fanny Morales, Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.